Son ganadores el dúo San José de Licoña Maquina. Ganador del Canta. Algo parecido de Licoña Maquina, ganadores del Canta, cambiaron de rudo, cambiaron de tema, era lo que tenían que hacer. Ema y Ema, algo parecido, ganadores en el Canta. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. Sonrío de nuevo, la luz de la bella ciudad nos envió, este amor que un día se fue lejos. Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo. Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar. Quiero saber si estando lejos pensaste en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar. Te contaré de mí, de todas las noches que un ver a suelo pasar. Mirando tu fotografía en mi soledad, ahora nuevamente sonrío porque estás aquí. Vida, yo siento miedo porque en tu cuerpo no tengo nada. Vida, quiero tus besos y tu mirada. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Tú eres lo que mi vida siempre esperaba. Te oye, mira tú y me hacia atrás. También, unos hombres to'irito, me ollaán tu barcos de la que voy a amar. ¡Sí, bueno, unas suegrinas me 표현as de la bella! He cantado en tu esterol y llorando la caja. ¡Sí, poco aceite de la que voy a amar. ¡Sí, buena linda! Ya, tío... En la fiesta chaqueña, mis abuelos que han visto Enredarte entre los dedos, el galón que movió y el pistón Te braman los tigres, soledad y misterio Andará toda la vida, se caerá el chaqueño ¡La que para acá! Al llegar a mi tierra, me envenezco con orgullo Cuando canto chaqueadera, primera me envuelve con chullo ¡Ay, maldito!